¡Suscríbete al canal! Ya. No, ya sé que habíamos quedado, pero es que no ha sido tan fácil de arreglar. Se me ha olvidado nuestro primer aniversario, ¿te lo crees? Ya te vale. ¡Mierda, Laura! ¡Que no te pongas así! Mira, ya... te llamaré más tarde, ¿vale? ¡Joder, nos hemos pasado la salida! ¿Qué hacemos, ya vamos a la central o qué? Ya, no te creo, Pupes. Tardaremos un poquito más en llegar. No será nada real. ¡Hola! ¡Lauda! 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 ¿Y esto? ¡Mierda! 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 ¡El aniversario! ¡Mierda! 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 No me mata ¡Aaah! 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 ¡Laura! ¡Laura! No se puede... ¿Dónde está Laura, hijo de puta? ¿Quién eres? Escúchame bien, Víctor ¡Mira, hijo de puta, como le toques un puto pelo! No le conviene insultarme, cállese y escuche ¡Maldito cabrón! ¿Qué? ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Basta! ¡Vale, vale, vale! No le hagas daño, por favor, te escucho Por favor, por favor, por favor No tengo tiempo para más interrupciones Y ella tampoco tengo que explicarle una serie de cosas Y no quiero que haga preguntas Vale, vale ¿Qué quieres que haga? De momento, mira el móvil Vale, ya está Muy bien, acaba de iniciar una cuenta De atrás de siete minutos treinta y tres segundos Es el tiempo que tiene para evitar la muerte de su mujer ¿Qué? ¿Cómo? Tendrá que superar tres pruebas con una única regla a respetar No podrá hablar con nadie salvo conmigo Mediante este teléfono móvil Cualquier contacto con otra persona implicará la muerte de su mujer ¿Pero por qué no te haces esto? ¿Estás seguro de continuar haciendo preguntas? Encuentre el anillo de su mujer Yo qué sé, yo no sé dónde está el puto anillo Pero por favor, por favor No le hagas daño, por favor Tengo entendido que hoy celebra su segundo aniversario Sin embargo, no veo que la obra lleve el anillo en su dedo Blavto Blavto Teg de puta ¡Demora! ¡Demora! ¿Qué coño te ha hecho, Laura? ¿Pero qué? Esto es solo el principio, Víctor ¿Pero el principio de qué? ¿El principio de qué? ¿Qué quieres? Todavía le quedan dos pruebas por cumplir ¿Pero por qué? ¿Por qué, joder? ¿Qué coño te he hecho yo? Tiene cuatro minutos para llegar hasta la finca, se posesió ¡Esto es imposible! El tiempo vuela, Víctor ¡Divistri! ¡Hijo de puta! ¡Divistri! No cometa la estupidez de alertar a la policía Le quedan menos de dos minutos y medio Y tenga en cuenta que no puede hablar con nadie hasta que el tiempo haya finalizado Hola, señor. ¿Dónde va? Buenos días Por aquí no mueven Yo me he seguido en el plan Ah, o sea, posesión Está lejos Dos minutos Un minuto Imposible Un minuto Vale, vale, ya está Ya lo he encontrado No, no, Víctor Y si encuentra la habitación de Laura, ya está Se acaba todo No, Víctor, no No se trata de encontrar a su mujer Le queda menos de un minuto para poder salvarla Entre ¡Suscríbete! La pistola está en el centro Contiene una única bala Si quiere salvar a su mujer tendrá que cogerla y asesinar a su compañero Le quedan 18 segundos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Víctor, solo tenía que cumplir una regla, no hablar con nadie. ¡No! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! Buenas noches, nos hemos equivocado de salida. ¿Qué ha pasado? Llegáis tarde, el chico ha muerto hace poco más de 7 minutos. ¡No! 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 ¡No!